¡Suscríbete al canal! No encontré gran cosa Lo destacaba Estamos viendo muchísimo en bandas que están apostando A grandes laburos con el arte Por ahí es lo que hay que hacer ahora Porque sigo creyendo en el disco Digamos Hablaba justo hace poco con un amigo Por más que esté en Spotify Y en Bandcamp, no importa El formato tiene que estar, incluso está el cassette Volvió el vinilo, tiene que estar la opción Más allá de que después lo hagas en digital Que está buenísimo Nosotros desde acá festejamos mucho Cuando vemos por el romanticismo de tener el físico Es muy entendible Los que solo en un principio lo tiran A las plataformas digitales por una cuestión de costos Es lo que hice yo durante este monto de tiempo Pero cuando vemos esto la verdad nos alegra mucho Porque está buenísimo Creo que para mí tiene que ser así Y además yo compongo discos para personas Que les gustan los discos en realidad Después si cada canción toma su camino Se viraliza una Genial Pero a mí me gustó el disco Y es así Bueno, la otra parte del ciclo del disco De la música y demás Viene ahora el 3 de noviembre El momento de entregar esas canciones Y defenderlas en vivo Sí, en Ladran Sancho El jueves 3 de noviembre A las 8 Voy a tocar con dos bandas más Que una es Verde y Los Caballos a Marte Y Julián Desbat Que es el guitarrista de Los Rusos Hijos de Puta Que tiene su proyecto salista también Va a estar bueno Va a ser una puesta en escena más rockera Tal vez que lo que se puede escuchar en el disco Que es un poco más pop Pero Un poco porque lo elegí Un poco porque estoy tocando con una banda Que es una banda de rock Que es Ardilla Que son unos chicos que la rompen Que lleva el power Y además claro Ellos ya se conocen Y tocan de determinada manera Entonces Se lleva eso al vivo después también O sea Son estas mismas canciones Con la misma estructura Pero va a sonar un poco más rockero Que lo que es en el disco ¿Cómo vivís vos? Esa pequeña mutación Ese cambio No, buenísimo Es lo que hubiese querido además Me gusta en el vivo O sea Yo en realidad Hago rock Este disco salió así Porque lo quise así Tal vez con una impronta Un poquito más pop Pero En general Viste Que soy rockero O sea A mí me gusta en el vivo Que tengas energía Es lo que elegí Y además Bueno Como te digo Esta banda es muy rockera Y muy buena Así que va a sonar lindo ¿La gente quiere reservar anticipada? ¿Se puede contactar? Hay que estar ahí Hay que estar ahí A las 8 Sí, sí Puntual Entonces Hay temprano Tratando de estar puntual A las 8 Porque bueno Nada Después sigue la noche Hay otras cosas Así que Dispuesto a pasar una gran noche A pasarla bien un largo rato Sí, sí, sí Bueno Muchísimas gracias por la visita Las puertas acá abiertas Para cuando haya lindas cosas Así para contar Dale, genial Gracias Muchas gracias